Pablo, Diego, José de Paula, Francisco de Pomuceno, Juan de los Remedios, María de la Santísima Trinidad, Ruiz I. Picasso. Popularly known as Pablo Ruiz Picasso. Él fue nacido en octubre 25, 1881, en Málaga, España. Se fue nacido en el 8 de abril, 1973, en Bougain, Francia. Él fue un pintor español, pintor, draughtsman y sculptor. Él se conoce todo el mundo. Sus obras más famosas fueron José de Marcelo D'Avignon. Y Wernica. Él tiene muchas obras famosas que son cuantos millones de dólares.